Es momento de conocer el pronóstico del tiempo, Marisol Dovala, qué lluvias las de anoche. Buenos días. Así es, Cass. Muy buenos días. Lista con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. Sí, a manera que transcurre esa temporada de verano, también ya aumentan las precipitaciones, ahora sí de manera abundante, tanto para el estado de Sinaloa como para el estado de Sonora. Y este pronóstico, Cass, todavía continúa el día de hoy, así como condiciones de cielo mayormente nubladas. Es importante hablar acerca de la cantidad de agua, que sí varía entre los 25 y los 75 milímetros para ambos estados. Pues sí, fue una aportación importante de agua la que se estuvo registrando durante esta madrugada, porque se escuchaban los suenos, también algunas situaciones que nos ponían ahí medio nerviositos, porque sí se escuchaba intensa la lluvia, dejó dormir en algunos sectores, en otros no tanto, por los encharcamientos y las inundaciones en algunos puntos del estado de Sinaloa, que un poquito más adelante estaremos actualizando toda esta información. Seguimos enviando el mensaje, Marisol, de tomar precauciones en las zonas de riesgo para evitar cualquier situación que ponga en riesgo nuestra integridad. Sí, Cass, estas precipitaciones de manera abundante que se estuvieron registrando esta madrugada, y también hay que decir de las rachas de viento fuerte que también se estuvieron presentando. Sí, por eso luego vienen algunos árboles caídos, algunos postes del Servicio de Energía Eléctrica. Donde esté esta situación, hágalo saber de una vez a través de nuestra línea de WhatsApp, 667-410-199948, pero a conocer al detalle el pronóstico del tiempo, Marisol. Muchas gracias, Cass. Pues iniciamos con todos los detalles. Usted ya lo sabe, lo más actualizado, que desde muy temprano nos hace llegar el Servicio Meteorológico Nacional. Platicar rápidamente acerca de este fenómeno, Fabio, que de momento se ubica a 725 kilómetros oeste-suroeste de Manzanillo, Colima. De momento, Fabio lleva rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora. Por otra parte, platicar acerca también de Emilia, que esto ya no representa daño para el territorio nacional, sin embargo, sí se localiza al sur de Baja California Sur. Es importante mencionar al monzón mexicano, porque esto es lo que está provocando también precipitaciones de manera intensa en puntos del noroeste de nuestro país, incluyendo al estado de Sinaloa, al estado de Sonora, Chihuahua y Durango. Es importante conocer cómo despertamos en general en el puerto de Mazatlán, después parte del estado también de Sonora. Comencemos por la Perla del Pacífico, al momento 28 grados, una mañana mayormente nublada. Aquí la humedad que nos arroja el 82 por ciento. Tenemos una temperatura máxima de 32 grados centígrados. Vea usted cómo este pronóstico de lluvia continúa para Mazatlán, tanto por la tarde como por la noche, para que lo tome en cuenta. Y por la noche la temperatura nos marca los 29. Nuestro viaje por la capital sinaloense, hemos platicado también de este pronóstico de lluvia. De momento tenemos una condición de cielo parcialmente nublada. La temperatura nos marca los 26, la humedad el 89 por ciento. Aquí tenemos una temperatura máxima de 34 grados centígrados. Continúan las altas temperaturas para Culiacán, 40 grados centígrados. La sensación térmica. De momento tenemos un porcentaje bajo de presencia de lluvia en Culiacán. En el transcurso del día solamente nos marca el 12 por ciento. Y por la noche la temperatura los 28. Nuestra pequeña actualización también por Guamuchis. Despertamos con 26 grados, una condición de cielo mayormente a soledad esta mañana. Únicamente una ligera capa de actividad nubosa alta. La humedad eso sí nos arroja hasta el 86 por ciento. Temperatura máxima para este punto, 35 grados centígrados. Por la tarde solamente tenemos un porcentaje, el 19 por ciento de presencia de lluvia. Pero vea usted cómo incrementa por la noche hasta marcar el 51 para que también lo tome en cuenta. Y la temperatura nos arroja a los 27. Nuestro pequeño viaje también por Guasave. Queremos conocer el estado del tiempo. Despertamos con 26 grados centígrados, una condición de cielo despejada, mayormente soleada. La humedad al 85 por ciento, temperatura máxima a 35 grados centígrados, con una sensación térmica de 40 grados. Aquí tenemos un porcentaje que nos marca el 20 por ciento de presencia de lluvia. Y por la noche la temperatura desciende hasta reportar los 28. Nuestro viaje también por el norte del estado de Sinaloa, como iniciamos este martes, en cuanto al pronóstico del tiempo con 28 grados. Aquí tenemos una condición de cielo completamente despejada esta mañana. La humedad al 77 por ciento, temperatura máxima 33 grados centígrados. Por la tarde tenemos solamente un porcentaje del 14 por ciento de presencia de lluvia, pero incrementa por la noche. Sí, hay pronóstico de lluvia en los mochis y la temperatura nos marca los 28. Veamos en parte el estado de Sonora. Hemos platicado también de esta posibilidad de precipitaciones. Hay que checar en los diferentes puntos. Efectivamente, en Navajoa por la tarde tenemos un porcentaje del 51 por ciento de presencia de lluvia, una temperatura máxima de 34 grados centígrados, pero con una sensación térmica que nos marca los 38. Viajemos también por Ciudad Obregón. Iniciamos este día con 28 grados, una condición de cielo completamente despejada esta mañana. El sol radiante en todo su esplendor, pues tenemos un porcentaje, solamente el 10 por ciento de presencia de lluvia. Por la tarde la temperatura nos arroja 35 grados. Continúa el calor, la sensación térmica nos reporta hasta los 40. Y por la noche la temperatura desciende hasta arrojar los 29. Rápidamente también por Guaymas, como iniciamos este día, en cuanto al pronóstico del tiempo, 30 grados, cielos despejados, la humedad al 71 por ciento. Tenemos una temperatura máxima de 34 grados centígrados. Aquí un porcentaje que solamente nos marca el 10 por ciento de presencia de lluvia. Pero por la tarde cielos mayormente nublados. Y ya por la noche la temperatura de 34 desciende hasta reportar los 31. Por último, nuestra actualización por la capital, por Hermosillo, 30 grados al momento. Cielos despejados mayormente soleados. La humedad al 62 por ciento. Aquí tenemos una temperatura máxima de 35 grados centígrados. Un porcentaje solamente nos marca el 10 por ciento de presencia de lluvia. Por la tarde cielos mayormente nublados. Pero como se lo platico, no hay pronóstico de precipitaciones. Y ya por la noche la temperatura desciende hasta reportar 31 grados centígrados. Jazmín, hasta aquí la primera parte del pronóstico del tiempo.